Hace unos días explicamos cómo crear un servidor VPN en Windows 10. Pues hoy vamos a explicar cómo crear un cliente, una conexión VPN en nuestro Windows 10 para conectarnos a esa conexión que hemos creado o cualquier otra. Hay dos maneras, vamos a explicar primero la antigua y luego la nueva en Windows 10. Lo primero es abrir las conexiones de red, que lo podemos hacer por aquí, botón derecho, centro de recursos y compartidos. Y de manera antigua vamos a configurar una nueva conexión de red, conectar un área de trabajo, siguiente, veis aquí la opción de VPN. En dirección de internet tenemos que poner la dirección pública o la dirección IP pública o el dominio, si hemos creado un dominio dinámico a la que apunta. Por ejemplo, si he creado un servidor de VPN en mi casa y he abierto los puertos, tengo que poner la IP de mi casa, la pública. Y si he puesto una configuración de dominio dinámico en mi casa, pues ese dominio para que vaya cambiándolo, si cambia la IP cada cierto tiempo, porque lo conserve. Entonces, en este caso voy a poner cualquiera y el nombre, pero recuerdo que aquí tiene que ser la IP pública de la conexión a la que me estoy conectando o el dominio que apunte a esa conexión. El nombre de destino, pues una que me acuerde yo y simplemente la vamos a crear. Si ahora vamos a cambiar la configuración de adaptador, vemos que tenemos aquí una conexión de VPN. Normalmente hay que cambiarlas en propiedades la configuración. En general no tenemos que poner nada, pero aquí en opciones podemos o cambiar la configuración PPP o en seguridad, cambiar el tipo de VPN que es, si es PPTP, si es L2PT, L2TP. Eso me lo dará el proveedor de la conexión que haya creado, si no lo podemos dejar en automático. Si tengo algún tipo de cifrado o eso, de nuevo tiene que ser el tipo de conexión que nos han dado y si no, probar un poco. Si tengo certificados, etc. Eso ya depende de lo complejo que hayamos creado la conexión. Y luego, normalmente en las direcciones de IP deberíamos dejarlo automático, pero si me han dado alguna fija, pues lo pongo y lo fijo. Y con eso ya sería darle dos veces y conectar. Esta es la manera antigua y una manera nueva, más visual. Si le damos la tecla, para hacerlo de otra manera, Windows X, por ejemplo, y le damos a conexiones de red, nos aparece el menú de Windows 10 de conexiones y vemos que aquí tenemos una opción de VPN. Si le pinchamos, podemos agregar una conexión de VPN y aquí me pide qué tipo de proveedor es, en este caso Windows, el nombre de la conexión, de nuevo el nombre de servidor o dirección, el nombre público que apunta a la conexión que me quiero conectar. En este caso voy a poner una como si fuera esta misma máquina. De nuevo lo mismo, el tipo de VPN, el usuario, el nombre de usuario y contraseña que me quiero conectar, etc. Nombre de usuario, la contraseña, o sea, la seguridad que quiero poner y le damos a guardar y ya tengo la conexión ahí y me podría conectar. De hecho, si la miramos, la tengo también aquí, ha hecho lo mismo, pero desde una manera un poco más visual. De esta manera me puedo conectar a un nuevo VPN y crear un túnel desde mi ordenador a un servidor VPN y hacer que las conexiones vayan todas cifradas. De nuevo la configuración ya depende de lo que hayas puesto tú o lo que te haya dado el proveedor, si es una configuración de pago. Espero que os sirva.